La caleta de Quirilla fue fundada en el año 1945. Nosotros acá somos alrededor de 70 socios. La pesca principal acá es la merluza, la jibia. Bueno, yo les voy a contar que nuestra caleta es una caleta de la zona del Paraviso, una caleta modelo. Súper linda, el turista se siente atraído por la hermosura de esta caleta. Bueno, el futuro de nosotros como caleta necesitamos expandirnos para poder crecer como caleta y atender mejor al turismo. Bueno, yo los invito a nuestro restaurante Calizo, a los chilenos y también a los extranjeros para que vengan a visitar nuestro restaurante que tiene variedades de comida. Acá los esperamos en Caleta y Quirilla con los brazos abiertos.